¡Suscríbete! Tenía dos marcas, tiempo, pensó lo que hay que hacer adentro del área para resolver bien Pensar, Chipi, se mete en el área la última, el toque por bajo, remate de Gómez Golazo de Wilson Gómez Lo vio entrar por el segundo palo a Wilson Gómez Y con una cachetada excelsa de Zurda Al lado del palo izquierdo de Lugo Pone la apertura del marcador De la mano del once San Carlos suma y sueña No puede Serrano Queda para Gómez De San Carlos Otra vez Wilson Gómez Se viste de héroe El zurdazo letal de Gómez que se desvió y lo descolocó a Peralta Salinas Hace que San Carlos en Berizo en el Genasio Salice Le esté ganando al mirante 1 a 0 6, 41, pelota de Luna Así va Gómez Por el primero, Gómez, gol Gol De Villa San Carlos El mejor del partido, apareció en el momento justo Villa San Carlos 1 De partido español 0 Gómez a los Robertas, pica a ver, abierto está Mendoza Va para Gustavo Mendoza Se viene el cuarto Mendoza El toca atrás Wilson De San Carlos Lo hizo Gómez a los 19 casi En este segundo tiempo para sentenciar Para fulminar Como fuera Se viene el segundo para Berta Segundo para Wilton Viene usted Gol De Villa San Carlos Lo hizo Wilson Wilson un náfrago Solitario y por izquierda De Pinio Gómez Al segundo caño De Villa San Carlos Dentro del área Vaga la piccola Arquero, robote Wilson Gol 17 Wilson Wilson es Gómez Lo gana señoras y señores El vijero de Berizzo Y va Gómez 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 Biso de penal Wilson Gómez Zurdazo fuerte al medio Eligió a la izquierda Acevedo No pudo hacer nada La cambió toda Buena pelota para que vaya Wilson Gómez Se va Gómez Se va Gómez Se viene Gómez Gómez se metió en el área Lo tiene Gómez tiró Tapó Trípode Tapó Trípode Lo tuvo Chacarita otra vez Valentini Valentini La metió para Gómez Lo tiene Gómez Se muera Gómez aprovecha la contra Su señor La aprovechó Para Lobo Que la peinen el Dini Peinó en el Dini Va Wilson Gómez Que la lleva a Wilson Gómez Atención Pero la mata Lucas Fernández Escapa a Wilson Gómez A toda velocidad Escapó Está en empate Puede ser Centro está Deuda atrás Pucha sin contra Cero a cero Pismara La mete la bruja La mete larga Vanarese Y va a quedar la pelota Gómez Intenta Gómez Se va Gómez Gómez con la pelota Aquí va Gómez Gómez con el balón Pero va a meter el centro Gómez viene el centro Atrás Trípode No le pudo dar Va a salir 2-0 para Gómez Lentini por adentro Va Gómez A ver Engancha Gómez La cambió para Menéndez Pégale si le gusta Menéndez Venido Ahí está Carita Con el punto se comporta ¿Qué pasa que el hijo No no Gómez Gómez con la pelota Va Gómez El Gómez con el balón El centro Gómez San Martín Muy pendiente De la transmisión Leandro por supuesto Tico Forza Por Chacarita Aquí va a sacar el balón Ahora te digo Con Butchaca Dijo Gómez Ah Mire usted Ingenio Qué bomba Hay que ver Se van a reunir En las próximas horas Veremos si me podrán convencer o no Que eso es Me a lo mejor Tiene el lateral Básico de las cosas En el centro Acá le queda Talpone Por el otro lado La cambió Fernández Y corta justo Atenso para marcar Wilson Gómez Sacando la pelota Con la sarte Acá en la sarte En cara a la sarte Malas sarte Soliendo por el costado Para Gómez Otra vez con la sarte Y cerrita física Gustavo Sí tremenda La de Bimbara Es mucho más alto Que Talpone Claro Talpone apenas Un metro sesenta y cinco Mirá vos Wilson Gómez La tiene Gómez Veinte sesiones La busca ahora Por la mitad De la cancha De Carica Y cinta Gómez Va Gómez Va Gómez Y cinta Gómez Lucha Gómez Quiere pasar Gómez Ahí falta Sol aire para presionar Bien arriba ahora Arsenal con Torrent Tocaron de primera Viene para tocar Gómez Cuida para Lentini Aguanta Lentini Bismara Bismara la hizo bien Para Gómez Lentini Y por adentro va Basolera A ver en el segundo palo Aparece Lentini Levantó Lentini Lentini De cabezazo La bolsa Burrito Pelota larga Sobre la izquierda Aquí está Gómez Va Gómez Gómez Se topa Lentini Quiere la revancha Lentini Le queda la pelota Sánchez A ver Viene Basque Con la pelota otra vez Gómez Enganchó Pasó bien Gómez Centro de Gómez Para Basolera Le queda el valor A Lentini Después de Lentini Hay una buena presión Y acá se viene Gómez Ahora me toca Porque va a toda velocidad El once Se manda el ligerito Va Wilson Gómez Lo pueden poner Por el medio Bolsico Ahora sí Pudieron con él El negro Vaniga Por el cuerpo Devuelve Allí a ganar la pelota Gómez Y sí Está Mirano Y allá arranca La velocidad de Gómez Pide Miranda Pide Miranda Viene por allá La pelota para Estrobar Aguanta el pájaro Mirata Toca de memoria Vino con Gómez La puteó Y Bolsico Va habilitado Y acá se viene Villa San Carlos Por el primero Ahí saca Bolsico Y allá Gómez Con Parisi Gómez Que triunfa por su velocidad Y se le lleva Y ahora Y ahora son tres contra cuatro A toda velocidad Va Gómez Por el otro costado Solo Miranda Solo Miranda Solo Miranda Y Gómez lo ve Y vino para el pájaro Y el primero Miranda Salió Brillante Parisi toca mal Bueno anticipo Des le saca Y aquí se viene El rapidísimo Gómez En el camino Isco En el camino Rizosa Con infracción Y el tiro libre Para Pichas San Carlos Atención que está el empate Lo tiene Wilson La tibosca Se terminaba equivocando y ahora se quiere armar el contragolpe con Gómez Finalmente salta Mirano El que se escapa con la bocha Se viene el número 11 Le pide bien cerca Pablo Miranda Se viene proyectando el 3 Ahora juega con Gómez Se viene Wilson Va el zurdo Propone el pie a pie Quiere escapar Wilson Gómez Mete el centro buscando a Bolsico Termina sacarlo Filippini Intenta Sobre todo Como te decía Por los costados Cuando van por La izquierda Mucho Massi Y Altamirano Va el centro de Wilson Gómez Le quedaba a Bolsico Para que le queda a Bolsico Se desprende Wilson Finalmente era Wilson Gómez Se viene el número 11 Mete el centro para Miranda Finalmente Mira bien Pablo Quiere girar Quería meter para la corrida de Gómez Finalmente le queda a Wilson Quiere escapar de la marca Viene el centro para Bolsico Se termina pasando Pero por el otro lado Ya aparece Matías Esperó Mete el bochazo largo para Wilson Gómez Ahora con lugar Con espacio No está adelantado Se viene Wilson Y muy cerca Estuvo el pájaro Miranda 35 años Rella Ronda a los 38 Mucha experiencia Jugadores grandes Va al centro Hay Mauricio Aquino Cerrado Vega Arriba la pelota Le queda Orona Y ya hay salida Que favorece a la Villa Schmidt está fuera de lugar Va a jugar la personal Jugó la personal Y ganó Pasó Portillo Va para el gol Está habilitado Portillo Mano a mano Va Portillo Que está habilitado Es el cuarto Es el cuarto Portillo al arco Schmidt es el cuarto Sí Gol Esta parte del partido No con Catanio No con Catanio Llega Catanio No llega Wilson Se viene el once En el área Esta Vera Para acá o para allá Para acá o para allá Quiere contra el fondo Mete el centro De primera La saca de sac Va Wilson Buen enganche de Gómez Contra el core de pica Vera Se viene Wilson Por la diestra Solo Fernando Silva Solo por la izquierda Fernando Silva Va para él Que se mete en el área Está el tercero Fernando Silva La metió para Vera Va de él Va de él Toca atrás Gómez El rebote Va girando hacia adelante Para que corra Wilson Gómez La controla bien Gómez Mete el freno A la marca Va Molina Sigue Gómez Hace la personal Se saca un hombro de encima Se mete bien en el área Quiere el segundo Gómez hacia el medio Y está el rebote La sacó A pelearra a Gómez No, no viene en el cálculo Se viene Gómez Pica Ságer Quiere hacer la personal Le pegó Gómez Fretes Vera Fretes Está lindo el partido Va para Gómez Fretes Luna La toque La toque la va perdiendo Ahora Mendoza Se viene la contra Con Wilson Se viene Gómez Sigue Gómez Está solo Gómez Está solo Gómez No tiene compañía Va al piso Dominguez Penal 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 La toque tiene Echipi Vera Gana Gómez Buena para Gómez Le dio Ya caruso el córner Vera El cambio de frente Muy bueno Hacia la izquierda Para Wilson Gómez Se mete en el área Penal Claro Penal 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 de Escacerra Mete larga Sala En búsqueda de Gómez Aquí va el chiquitín Sigue Gómez La acomoda de cabeza No le hace falta Montenegro Falta de Serra De Tomás Pérez Viene el centro Pasado para Gómez Le vive Gómez Le gana bien La posición a Toledo Continúa Gómez Gana en velocidad Se mete en el área Tiene Está Está por dujar La pierde Toledo Aquí con Gómez Lo mejor Gómez Si Gómez No lo pueden bajar A Gómez Va Gómez No dejan el camino Ahora Bubier Viene al centro Topo en dujar Espérame Si viene Wilson Gómez Mano a mano Con Matalía Le pegó Topo Matalía En córner Sin falta Sin falta Ojo con esta La toma Wilson Gómez Otra vez En cara por izquierda Viene el centro Atrás Punto penal Gol de San Carlos Se viene Gómez La tira larga Raya final No va a llegar El hombre San Carlos Si llegó Uy Metió una diagonal Tremendo Foconeta Se metió al área Sáquenla muchachos Mano a mano Con Rodrigo Alonso La tiene que sacar Al córner No La cabera Está en posición adelantada Siga dice el abritro Porque recupera Ahora Wilson Gómez La toma el número 11 Que es rapidísimo No lo pueden parar Uno Dos Tres No lo pudieron parar Camposano De arriba Ganó Se la lleva Wilson Manda un túnel Escapó Corra C Camposano Que están jugando ¡Wilson! Acá Gómez Acá Gómez Camposano Quiere otro Gómez 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 ¡Qué buena! ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Gómez!